Cada acción que se ejecuta en Santiago de Cuba en materia de recursos hidráulicos es una carrera contra el tiempo. Aunque se avecina el periodo lluvioso, los especialistas descartan grandes precipitaciones y ello hace que todo el trabajo se encamine, no sólo al uso eficiente del agua acumulada en las presas, sino a extraerla de donde nunca antes se buscó en Cuba, para el abasto a la población. Es esta la primera planta desalinizadora que se erige en el país para obtener agua destinada al consumo humano. Obra vital para mantener abastecidos a determinados sectores, cuya fuente principal de abasto, la presa parada, llegó a niveles muertos. Se ejecutó la conductora Loma de la Cruz Parada, interconecta el sistema quintero con la planta potabilizadora parada en la zona conocida como Loma de la Cruz, por esta conductora de 630 milímetros. Hoy circulan 50 litros por segundo, que incorporándole estos 50 litros por segundo provenientes de esta planta desalinizadora va a incrementar en 100 litros por segundo, beneficiando no sólo al sistema parada, sino con unas nuevas interconexiones que están próximas a iniciar, podremos beneficiar también a parte de la zona del distrito José Martí. Llegar hasta Boca de Cabañas, a 20 kilómetros al suroeste de Santiago de Cuba, es encontrarse con una obra al 90% de su ejecución y cuya tecnología augura un excelente resultado. Ya se trabaja en la instalación de los equipos de bombeo, para posteriormente ya estar dando prácticamente el montaje de toda esta parte de automática y finalizando el mes de mayo, bajo el asesoramiento de los proveedores. Vamos a finales del mes de mayo, inicio del mes de junio, vamos ya a estar dando puesta en marcha a esta planta. Pero no sólo el sistema parada ha visto deprimir su fuente de abasto. Hoy todos los santiagueros padecen una seca realidad. Ya la sequía la tenemos evidenciada en todos los municipios de nuestra provincia, trabajando con intencionalidad en acciones emergentes, como bien hacía referencia, en los municipios de Tercer Frente, una conductora que próximamente dará inicio, que podrá beneficiar a más de 13.000 habitantes. De modo que aunque las nubes no deparan aguaceros copiosos, los santiagueros apoyados por brigadas de otras provincias continúan materializando las soluciones en busca de agua. Provenga de donde sea, de ello depende nuestra supervivencia. Israel Hernández Planas, especial para la Mesa Redonda.